Hoy me respeto con el alma y hecha pedazos Hoy me respiro sin querer vestir en los Vete en tu espacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz Vete en silencio para no escuchar tu voz Vete en silencio para no seguir tus pasos Vete en silencio para no sentir tus pasos Vivieran en silencio para no sentir tus pasos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!